Esta seguida de partidos, miércoles, domingo, ahora le toca mañana el partido contra los Reales. Bueno, pero es complicado para todos, mucho más nosotros que ya sabemos las necesidades que tenemos. Y del plantel corto y más aún cuando algunos suspendidos, lesionados, enfermos. Pero mientras tengamos 11 vamos a salir a pelearles siempre, en cualquier cancha, acá y de visita. Y mañana tenemos una final frente a uno de los mejores equipos de campeonato. Y bueno, ya hemos trabajado, ya está definido el equipo que va a enfrentar mañana Garcilaso. Esperemos tener nuestro mejor partido ante un equipo serio para poder sumar de a tres y estar mucho más tranquilo que ahora porque los de atrás ya no se están apretando. Eso dice, profe, jugar una final porque se están acercando y ustedes no han podido sumar algunos puntos en condición de local que obviamente les ha restado puntos para la tabla, ¿no? Ahora están en la parte de abajo ya. Sí, obviamente, en otras circunstancias de ocho partidos de local, seis triunfos y dos empates sería muy bueno. Pero como los de atrás han ganado últimamente y han sumado ya tres, se han acercado. Pero nosotros ya hemos vivido la realidad porque por eso está mi presencia acá, para poder colaborar y ayudar. Y no tenemos que quedarnos en simplemente qué pasa, señalar y buscar culpables, al contrario. Acá nos tenemos que apretar todos porque queremos que Melgar se quede en primera división. Y este cuerpo técnico hace todo lo humanamente posible y no claudica y no descansa pensando en armar un once ideal y un equipo que tenga el mejor rendimiento. Estoy tranquilo en el sentido de que los jugadores me han demostrado que tienen ese amor propio, ese compromiso, esas ganas, ese profesionalismo. A veces no nos alcanza, pero bueno, la intención y el trabajo es permanente y la preocupación mucho más todavía. Sabemos, todavía estamos en una situación difícil, no tan complicada como lo habíamos encontrado al principio y lejos los demás. Todavía tenemos algunos atrás y algunos muy cerca, si podemos sumar ya tres. Así que va a pasar por lo que hagamos de acá hacia el futuro y bueno, en ese sentido ustedes son importantes también. Obviamente con su crítica, pero con ese apoyo incondicional a este equipo porque queremos que este equipo permanezca en primera división y el pueblo entero se tiene que estar comprometido. Una última, profesor, una última en mi parte. Es complicado jugarle a este Real Garcilaso que perdió el fin de semana pasado, por la mínima diferencia obviamente, pero se hizo fuerte después de llegarle a la Copa Libertadores. Pero nosotros no tenemos complejo de jugar de contra. Acá en los peores momentos nosotros hemos superado a un San Martín con problemas que tienen un muy buen equipo, a Lauris, a Cristal y a todos los que han venido. Entonces nos ha complicado la vida así como nosotros vamos también a provincia y le complicamos la vida a UTC, a Gualeón y a lo que fuere, como ha sido también en Cusco. Empatamos y jugamos un buen partido. Mañana va a ser un partido intenso, va a ser un partido muy bien jugado, pero que hay que dejar la vida porque sabemos que Garcilaso es un equipo que acaba de terminar la Copa Libertadores, que ha sido protagonista el año pasado, finalista y este año es lo mismo, es el puntero del campeonato. Así que en ese sentido más incentivo no podemos tener y obviamente como siempre la preocupación que a todos nos llega y esperemos tener esa tranquilidad, sobre todo los que tienen la responsabilidad el día de mañana de estar iniciando para que puedan tenerse el mejor partido y la mejor presentación y poder superar a Garcilaso y sumar ya tres. Profesor, ya ahora se conoce la fecha del primer partido sudamericano, le pregunto a ello porque son tres semanas que restan, pero por el momento no se ha sumado ningún elemento. ¿Los elementos que se sumen al equipo si llegan serían para sudamericana o ya para el torneo local solamente? Lo que yo quiero es que lleguen los jugadores, si es un jugador que no ha jugado y afuera, por extranjero se puede traer uno, y hay que buscarlo ahí con lupa y si el extranjero juega en el torneo nacional no puede venir hasta después de la última fecha, entonces ahí estaríamos complicados. Pero bueno, que lleguen los refuerzos para cuando toque, para el final de las 30 fechas, porque la preocupación obviamente es el torneo nacional, el 31 tenemos el compromiso de jugar la sudamericana y el 6, y con lo que tenemos y con lo que estemos vamos a enfrentarlo como corresponde, ya se los dije, un torneo internacional trataremos de hacer nuestra mejor presentación, pero ya eso es distraerse de la necesidad y de la urgencia que tenemos, que es el día de mañana. Profesor, por la realidad que se vive en el torneo local, ¿es quizás fuera de lugar aspirar a algo en la Copa Sudamericana? No voy a empezar a responder cosas de la Sudamericana, ya te dije lo que queremos, ojalá que algún refuerzo o alguno pueda llegar en estos días, ya hemos recomendado a algunos jugadores, la dirigencia estará haciendo su trabajo para que podamos incorporar a algún jugador y ayuda y potencia a este grupo humano que está trabajando y que está sufriendo como todo. La administración temporal, profesor, le he dicho que hay posibilidades, hay dinero, porque pasa por eso, ¿no?, también trae el jugador. Sí, hemos hablado con los dirigentes de acá, de Melgar y los administradores, he tenido una reunión y hablamos permanente por teléfono, ellos me han pedido algunos nombres y se los hemos entregado, así que la intención es esa, de poder contratar algunos elementos para que nos den una mano en la segunda etapa. ¿Tres o cuatro jugadores? Mínimo, sí, por lo menos uno por línea.